Carta de Malvinas a mi madre. ¿Qué es esto, Jorge? Fijate cómo era el papel. A mano. A mano, yo le enviaba, esto fue el 18 de abril. Qué buena letra, eh. Este es lo que es el papel. Vía aérea, familia Leiva, general Pico La Pampa. Ahí estaba mi familia. Y... Después hay otras cartas como esta. Esta ya, esta fue ya el 24 de mayo. Estábamos en pleno combate. Los ingleses ya habían desembarcado. Y ya venían hacia Puerto Argentino. Habían desembarcado en el otro extremo de la isla. Y venían ya avanzando hacia Puerto Argentino. Sí, digamos, fuertes, ¿no? En donde yo digo que, bueno, en fin. Que iba a dar mi vida. Por las islas. Te cuesta mucho pensar en la derrota. O sea, la derrota es la muerte. Para el oficial. Entonces. Ponés todo desde de sí. Para no ser derrotado. 2 de abril del 2024. Día de conmemoración de la recuperación de Malvinas por parte de nuestros héroes argentinos. Que un día como hoy, en 1982, izaron la bandera argentina en un territorio argentino ocupado por el Reino Unido. Día histórico. Y hace un año exactamente, regresaba de un viaje a las Islas Malvinas. Un viaje que me cambió un montón la perspectiva de las cosas porque vi cómo se ven algo tan simbólico para nosotros los argentinos desde la perspectiva kelper, se puede decir. Desde los isleños. Y entre otras cosas, cómo nos maltrataron. Las marcas de la guerra, la ciudad base militar que tienen ahí adentro. Y para el que no lo vea, puede verlo. Está en este canal toda la serie de videos que hice en las islas. Donde nos tuvimos que quedar 7 días. Aburrirnos bastante porque es un lugar muy, muy aburrido. De gente que es bastante particular. Pero aún así, muy enriquecedor por todo lo que recorrimos. Ya pueden ver eso, que está todo subido. El que no lo vio, el que lo vio, muchas gracias. Y quería como demorar, no solamente el viaje, sino la fecha. La fecha importante de un día patriótico para todos los argentinos. Y quería hacerlo charlando con un protagonista de esta historia. Un soldado, un oficial argentino, subteniente en su momento, durante el conflicto. Era un poco de todo, ¿no? De cómo fue la guerra desde una perspectiva más profesional. Desde los errores que hubo. La previa, lo que se sintió, la rendición. Solamente poco más de 200 ingleses murieron. O había mercenarios que se usaban de carne en cañón y atrás de ellos venían los infantes británicos. ¿Cómo fue el trato? ¿Cuál eran los sentimientos? ¿Qué marcas quedaron? Y por qué hay que seguir recordándolo. Todo esto en este video especial para este canal. Y espero que les guste. Porque la charla con Jorge creo que fue muy emocionante. Y en él se notan las marcas que dejó, ¿no? Nunca hay que dejar de recordar el día que le ganamos a uno de las fuerzas más grandes del mundo. Y estuvimos controlando un territorio que nos pertenece por tres meses, un poco menos. Mi nombre es Mauro Alvarracín y espero que les guste este nuevo video. Quiero recordar que el casino es un lugar que no solamente podés ganar dinero jugando. Sino demostrar que vos sos el mejor. Y más si utilizás el líder hace diez años. No el que sale en Gran Hermano, ni en Boca, ni en River. El real líder hace diez años de las puestas online y casino online de toda la web. OneXBet. Pero, ¿cuáles son los laureles que tiene OneXBet? Las mejores facilidades para depositar y las mejores facilidades para retirar. Las mejores cuotas a la hora de pagar. Y los socios que tiene. Con quien andas y te diré quién eres. ¿De quién es patrocinador OneXBet? De un montón de clubes, ligas y empresas que te dan seguridad. Incluyendo muchos partidos. La mismísima selección argentina. Si utilizan mi código, LESA, van a tener hasta 400 celulares en su primera recarga. Para que empiecen a jugar con todo como bono de registro adicional. Todo depende de lo que vos apuestes. Y un montón de beneficios más. Recordá que solamente para mayores de 18 años. Y hay que hacerlo con responsabilidad porque la ludopatía no es un juego. Usar la cabeza y jugar lo grande con OneXBet. Bueno, Jorge, gracias por recibir un día tan especial. Justo cuando estábamos subiendo en el ASEYORS, yo te pregunté. ¿Está bien que le digan feliz día en el 2 de abril a los veteranos? Feliz. Yo creo que somos felices por haber podido participar. Porque el destino nos puso ahí. Felices de escribir la historia. Tal vez si uno se pone a analizar un poco más profundamente el término, diría. Estamos recordando también a los caídos, estamos recordando a los heridos, estamos recordando a aquellos que volvieron y no pudieron resistir. Entonces, es una mezcla de felicidad por ser parte de la historia y de, bueno, ese sentimiento, pero a su vez de reconocimiento para aquellos que quedaron. No fue en vano el esfuerzo que hicimos. Entonces, ¿cómo te gusta y cómo no te gusta que se recuerde o se conmemore Malvinas? En realidad, los veteranos decimos que nosotros revivimos, no recordamos. Revivimos. Revivir implica que a partir del 2 de abril uno empieza a reconstruir todas aquellas acciones y vivencias que tuvimos. Particularmente, yo tengo, digamos, una cábala. Yo cambio mi cadena, tengo una cadenita, digamos, distinta, y me pongo esta cadena, que fue la que me acompañó a Malvinas, y la traje, el 2 de abril hasta el 20 de junio que terminó la guerra. Y ya es una costumbre. O sea, vos te ponés el 2 de abril y te la sacás el... El 20 de junio cuando ya terminó todo. No sé, cada uno lo debe sentir de una manera, pero la palabra en sí es revivir. Revivir. Vos dijiste hace un rato, en Malvinas hubo 10.000 personas, 10.000 argentinos, fueron 10.000 guerras. Y cada veterano es una historia diferente. Tal cual. En tu caso particular, vos fuiste un soldado de carrera, o sea, un militar de carrera. ¿Y qué diferencia hay con capaz un conscrito para el que no sepa nada de cuestiones militares? El militar de carrera, en principio, se prepara durante cuatro años en el colegio militar para poder egresar como oficial del ejército argentino. En esos cuatro años, bueno, tenés preparación física, física intelectual, de conocimientos generales y desconocimientos típicos del material que vas a usar en caso de entrar a una guerra. Y el militar es militar por vocación. Sabe que con ese sueldo no vas a ser rico, sabe que con ese sueldo te va a alcanzar apenas para comer. Pero hay una vocación que te lleva a servir a la patria a través de, bueno, capacitarse y ser un profesional. El soldado en ese momento era un servicio militar obligatorio. Muchos no les gustaba. Yo tuve la suerte de participar en una unidad donde tenía, que fue la de Mar del Plata, donde tenía soldados muy capacitados. Es más, aquellos que habían pedido prórroga, se le llamaba, e ingresaban a las filas del ejército ya recibidos. Así que tenía ingenieros, abogados, arquitectos. Con lo cual, las actividades superaban ampliamente sus capacidades y conocimientos. Y luego he estado en San Luis, donde sobre un total de 100 hombres que tenía, 30 eran analfabetos. Analfabetos totales. ¿Qué significa totales? Nunca habían dormido en una cama. Nunca habían comido con cubiertos. Nunca se habían bañado con jabón y una toalla. ¿Eran movilizados ellos? Esos soldados eran instruidos. Instruidos, depende de la época del año, pero esos soldados salían del servicio militar sabiendo leer y escribir. Y teniendo, digamos, una educación básica para afrontar la vida. Entonces, los que fuimos y éramos profesionales, íbamos con unas expectativas. El soldado que fue, como dentro del servicio militar obligatorio, él tenía que cumplir esa ley, con lo cual iba, en cierta manera, porque correspondía. Pero así todo, hubo muchos que cuando salíamos de Mar del Plata, se presentaban voluntariamente para ir. Muchos, muchos. Te diría que la mayoría fue voluntario a las islas. ¿En qué te especializaste vos? Yo era oficial, digamos, de defensa aérea. Me especialicé en manejar los radares de adquisición de blancos, que son unos radares inmensos, que tienen un alcance de 400 kilómetros. Y luego, en cañones bitubos o erlingón, también con posiciones de radares de adquisición y de radares de tiro. O sea, el arma nuestra era muy técnica. Ok. Vos tenías que... Estabas especializado en cuidar los aviones enemigos, estar atento con eso. Sí, nuestra especialidad en general, la artillería, utiliza al soldado, al recurso humano, soldado, digamos, como proveedor de munición. Bueno, porque es el oficial y es el suboficial quienes están en el manejo de esas armas, porque están preparados, están capacitados, instruidos para el manejo de esas armas. Y el personal de soldados se ocupa para abastecer de munición los cañones. Quiere decir que, digamos, no tienen, como es otras armas, que es la infantería, que están a la par y directo contra el enemigo. Una actuación directa del enemigo. Contame un poco de... Antes del 2 de abril, años antes, vos como soldado de carrera, ¿ya Malvinas siempre estuvo presente? ¿Era un deseo recuperarla como soldado? El pueblo también siempre tenía esa deuda pendiente. ¿Cómo se vivía eso en años previos? Mirá, los años previos siempre, siempre en las escuelas se hablaba de Malvinas como un hito a cumplir. Yo puedo expresarme en todos los años anteriores a la guerra, porque luego entré al colegio, me recibí y ya automáticamente fue la guerra. Pero siempre era, digamos, un territorio que en todas las escuelas se mencionaban que era un territorio argentino, que había sido usurpado por los ingleses, que alguna vez los recuperaríamos. No se sabía si era por las armas o diplomáticamente. Siempre aparecían noticias. Entonces, es como que nunca se perdió, que yo recuerdo en mi niñez y en mi proceso, digamos, educativo en la vida civil. Nunca se dejó de hablar de Malvinas. Pero es hablar de algo que uno decía, alguna vez sucederá. Jamás pensé que me tocaría a mí ser parte de. Pero vos tomaste la decisión de la carrera y de tu carrera militar con Malvinas en la cabeza. ¿Pensabas que era un sueño para vos eso? Malvinas siempre estuvo presente. Lo que en la época mía, digamos, para tener un contexto, en la época mía, en donde yo me recibo en el 81, había quedado en el ambiente muy, muy caliente lo que había pasado con Chile, en donde uno preveía una guerra, digamos, con un país limítrofe, digamos, por un tema de expansión territorial y demás. Y Malvinas estaba ahí, presente, pero también uno pensaba que, bueno, que los ingleses no iban a venir. Se pensaba eso, ¿no? Se pensaba eso. Es más, cuando nosotros... Yo siempre quiero hacer esta aclaración porque nosotros salimos un 8 de abril del cuartel, de donde estábamos. Y no íbamos a la guerra porque no existía guerra el 8 de abril. Digo, eso es importante porque cuando vos decís yo fui a la guerra. No, no, yo no iba a la guerra. Yo iba movilizado a las islas, creyendo que los ingleses no iban a venir, creyendo que iba a estar un tiempo determinado y luego nos iban a reemplazar. Y mientras tanto se producían, digamos, cuestiones diplomáticas de entregar o no a las islas. O sea, más que nada un entorno así. Se creía que no habían bajas, no habían, los argentinos no habían matado a nadie, a los ingleses que iban a entender que... Claro, que era pacífico. Exacto. Sí, yo creo que hubo, bueno, obviamente más allá de muchas cuestiones hubo varios errores a nivel político, a nivel estratégico, militar. Pero también convengamos una cosa, porque la mayoría en la vida y en el mundo en general dicen los militares fueron a la guerra y fracasaron. Para que el militar vaya a una guerra, el primero que fracasa es la diplomacia. Entonces, es un fracaso político que los militares van a, por decir, a tratar de arreglar. Pero la diplomacia es la que fracasa. Y después lleva al uso de la fuerza. Entonces, el militar va... Y ahí viene, de eso se cuelga que, cuando volvimos, parecíamos que nosotros, yo tenía 21 años, mis soldados tenían 20, hubiésemos sido los culpables de ir a la guerra, de perder compañeros y de haber sido derrotados, digamos, en el campo de batalla. Y no fue así. Nosotros no tomamos ninguna decisión. Contá un poco de... ¿Cómo llegaste vos a Malvinas? A Malvinas. A Malvinas, bueno, la unidad se preparó por rol de combate. Cada uno ocupa un rol. Y nos embarcan en Mar del Plata, en aviones de aerolíneas argentinas. Fuimos a Comodoro, Rivadavia, y bajamos. El material nuestro, le llamo material a los cañones, directores de tiro, cañones, camiones, iba por barco. Luego de un tiempo, dos días creo que estuvimos ahí en Comodoro, nos pasan a la isla, cada uno con su bolsón portaequipo, fusil, casco y nada más. Y hacemos campamento ahí fuera del aeropuerto. Y en el momento en que iba a cruzar el material nuestro, Inglaterra decreta, digamos, la zona de exclusión, que creo que fue el 15 de abril, con lo cual el barco no cruzó. A partir de ahí, todo el material de guerra nuestro es pasado a cuenta gotas en avión por los Hércules. Llegaba un Hércules, bajaba un director de tiro, un cañón, de ahí lo agarrábamos nosotros, ubicábamos las posiciones que se había determinado estratégicamente para defender el aeropuerto. y así de a poquito fuimos armando, digamos, todo el despliegue de la unidad de defensa aérea. ¿Qué día llegás vos? 12 de abril. Ah, muy, 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 diez días después de la recuperación. Sí, fue todo muy, muy apresurado, fue todo muy, era todo muy ya. ¿Qué sentías vos cuando las pisaste Malvinas? En primer lugar, bueno, un honor, orgullo de haber estado, de haber podido pisar, parecía que uno no podía creer que estaba en ese territorio donde desde primer grado hasta quinto año siempre lo mencionábamos y que no podíamos ir a ver y yo decía uy, qué suerte, yo estoy hoy acá, voy a poder contar la máquina de fotos que llevé, poder retratar las vivencias y después decía bueno, después volveré, vendrá mi hermano que también era militar, nos reemplazaremos y bueno, y me mandarán al continente a descansar y el llegar fue eso, fue, insisto, no estaba en la mente nuestra que íbamos a la guerra, íbamos a ocupar y después replegarnos, después las condiciones políticas y de negociación se fueron dando de una manera y el enemigo también actúa porque parecería que uno dice negocié mal, negocié bien, no, el enemigo también juega, es como un partido de fútbol, eh, jugué y no pudieron meter goles, bueno, pero el enemigo y el otro equipo también tiene defensores, arqueros, entonces, y ellos tienen la convicción, o sea, ellos viven en guerra, viven en guerra, permanentemente y nosotros fue nuestra primera experiencia, digamos, de la historia contemporánea. algo que me aprendí en el año pasado es que todo sucede de este lado, ¿no? Todo sucede de ese lado. El gran problema que tenía los argentinos era que no sabían por dónde iban a atacar, ¿eso es cierto? ¿Por dónde iban a desembarcar? Sí, eso es cierto, eso es cierto, y yo hablo desde el poco conocimiento, yo siempre digo la visión de mi jerarquía, que era subteniente, recién recibido, es una visión de un metro cuadrado, yo cumplía las órdenes, digamos, pero al tener, digamos, esa capacidad de haber sido capacitado en el colegio militar y todo, es como que yo veía de acuerdo a la ubicación de las unidades, bueno, que se esperaba un desembarco desde el sur en las playas de Puerto Argentina, entonces se había armado toda una defensa como que, como si fuese Normandía, una cosa así, que desembarcaban los ingleses y entonces nosotros le tirábamos y no tirábamos, porque a partir del 26 de abril empiezan los bombardeos y el hostigamiento de las fragatas en toda la zona de la playa y más adentro de la ciudad, digamos, donde estábamos nosotros, entonces era bombardeo al pozo mojado, todo, salía del pozo a dormir un poco, ir a trabajar, volver, bombardeo a la noche, todas las noches bombardeaban y daba una visión de que podían, digamos, desembarcar por ahí, pero no fue así, desembarcaron en San Carlos, desembarcaron en... No había San Carlos. ¿Por qué? Porque se creía que atravesar los 60 y pico de kilómetros, no recuerdo tanto, el campo traviesa, qué sé yo, iba a tener mucho desgaste, pero... No sé, por eso digo, desde mi visión se apreció mal, después cuando quisieron modificar toda la posición de defensa, regimientos que cambiaron de posición, fueron a otras, es como que se empezó a complicar un poco, ¿no? Y los ingleses, al tener superioridad aérea, que se llama superioridad aérea, cuando vos podés volar tranquilo y sabés que no te van a bajar ningún avión, ellos se manejaban con helicópteros, agarraban, adelantaban 5 kilómetros, entonces la gente llegaba más... Era un despliegue logístico, armamentístico, completamente superior. Superior, completamente superior, ellos tenían... Ellos se combatían mucho de noche, ellos tenían visor nocturno... A propósito lo hacían a la noche. Casi todos tenían visores nocturnos, nosotros teníamos uno cada 50, cada 100. Había mucha diferencia en tecnología en el combate de infantería. No te digo en el de defensa aérea que nosotros teníamos una tecnología muy superior. Antes de meternos en los combates llenos, contame un poco cómo era el trato con los kelpers, porque entiendo que los argentinos era... La orden era hay que tratarlos bien, no hay que hacerles nada, hay que darles resguardo, y del otro lado había como una... Hubo como escape, ¿no? Y de inteligencia, ¿no? ¿Se los subestimó? Sí, eso es real. Se los subestimó. De hecho, no se permitió que haya requisas de equipos de radio. Nosotros estábamos muy pegados al... O sea, la ciudad terminaba acá, creo que eran 200 metros, y estábamos nosotros en la posición y sabíamos que ahí a 200 metros teníamos equipos de radio que marcaban las posiciones nuestras. O sea, los mismos que él mandaban la data a los... Sí, 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 pero nosotros no podíamos hablar, no podíamos, digamos, hacer nada, sino era por orden del gobernador. Y es más, y el último día ellos mismos nos empezaron a tirar con munición, digamos, con rifle 22 y con pistolas a la posición donde estábamos nosotros. O sea, siempre hubo un maltrato de parte de ellos hacia ustedes. Sí, 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 ellos no nos querían, por más que se quiso el poder político, quiso seducirlos en función de hacerlos más, este, tirarlos más hacia Argentina, no, 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 nunca ellos, digamos, se pusieron de nuestro lado. Estas son las fotos de los temas. Fotos tuyas originales. Acá está el momento en que llego, si querés le saco la... No, no, se ve bien, se ve bien, llegás al... Esto es el gallegos o Malvinas? Soy yo, esto es Malvinas. Bien. El momento en que pisamos Malvinas. Bien. El aeropuerto de Malvinas. Este es el viejo aeropuerto, ¿no? Claro, sí, de la época de la guerra. El que está en Puerto Argentino. Sí, 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 era antes de que empezara la guerra. Y acá están todos los... Sí, acá están todos los suboficiales y soldados. Mirá, todos pibes. Sí, sí, lo metí así. Ya, acá está vos. Ahí está. ¿Te acordás el monte? Abajo de Zapper Hill. Ah, ok. La base de Zapper Hill. Mirá. Este era un pozo y este eran medios caños, medios caños y arriba cubierto con tierra. Bien. Y en la tierra. Frío, ¿te acordás el frío? Sí, frío, hambre, sueño, miedo. Miedo está... ¿No sabían cuándo...? No, no sabés. Vos te levantás el día que te levantás y trabajás hasta que no hay más luz natural. La orden era que durante la noche a todo lo que estuviese caminando se le tiraba. Entonces, prácticamente los trabajos nocturnos no existían. Así que uno volvía a su lugar, trataba de comer lo que podía y después a descansar. Al otro día te levantabas y salías a hacer la actividad que tenías. El primero del mar. ¿Una foto del primer ataque? El primer ataque. ¿Qué fue una artillería naval? ¿Qué fue el primer ataque? No, fueron aviones Vulcan que descargaron bombas con la finalidad de dejar sin posibilidad de usar el aeródromo de Malvinas. ¿Lo lograron? No lo lograron. ¿Cómo se repelió eso? ¿Cómo se...? Se repelió con el armamento que teníamos nosotros. La unidad nuestra era de artillería de defensa aérea con el material más sofisticado que había en ese momento en el mundo. Teníamos misiles que eran guiados por radar y a su vez cañones de 35 milímetros que también eran guiados por radar. El radar adquiría el blanco y los cañones tiraban 660 disparos por minuto. ¿660? Una locura. ¿Cómo sonaba eso? Uf, hermoso. El amigo que pasó tuve la suerte de visitar la isla y y el trato fue horripilante. Sí, sí. Los cuadros que hay, ¿viste? Muy insultantes. ¿Vos pudiste volver? No pude volver. Me gustaría volver. Vos que me decís esto, bueno, me las bancaría. Me las tendría que bancar. Pero más que nada para rendir honor a los que dieron su vida que están allá en las islas. según los digamos, los terapeutas dicen que es útil que vuelvas porque es como cerrar, cerrar un proceso porque cuando se produce la rendición ante tanta adrenalina, tanta cosa y a vos te sacan de ese lugar es como que quedó abierto algo y puede servir el volver, puede servir para cerrar ese proceso. ¿Combatiste en Darwin y Puerto Argentino? ¿Esos fueron tus combates? No, en Puerto Argentino. Solo Puerto Argentino, ok. Solo Puerto Argentino. Pero si los combates más fuertes Pradera del Ganso, que está la Darwin, ¿cuáles para vos fueron los más duros? ¿El Monte London? Yo creo que fue por lo que uno escucha, lee el Monte London que era el paso directo a Puerto Argentino. Hubo, sí, en Darwin hubo enfrentamientos muy importantes. Tengo, digamos, compañeros que han combatido ahí con cañones tirando en puntería directa. Pero fue muy desproporcionada la fuerza había una agrupación militar con muy pocos efectivos porque no se creía que iban a desembarcar ahí. Se creía que iban a desembarcar del otro lado y desembarcar allá. Entonces, es más, los ingleses en algunos libros aparece que tenían dos opciones, o atacar ese grupo de militares y reducirlos o dejarlos pasar por el lado y dejarlos ahí, que se queden ahí. Alguien decidió que era atacarlos y destruirlos. Pero si los dejaban ahí, no iban a influir en la guerra, al contrario, iban a llegar más rápido los ingleses a Puerto Argentino. Pero sí hubo una defensa encarnizada ahí en Darwin por parte de todos. Hubo, hubo, digamos, hechos muy representativos de heroísmo y de una guerra de caballeros donde se combatía hasta que quedaba fuera de combate el combatiente y no había una hazaña de rematar o al contrario, a vos te irían y ellos venían, morfina, listo, ya te, para vos terminó la guerra, nosotros seguimos combatiendo. Así era. Estuvieron, como decís, que estuvieron el código de guerra. Sí, sí, sí. Fue un ejército, una fuerza que respetó la convención de Ginebra. Sí. Los ingresos en ese sentido. En general, sí, en general, sí, sí, está comprobado, hay un montón de testimonios. Sí. Vos combatiste en Puerto Argentino, pero más allá de Darwin, San Carlos, Monte London, Dos Hermanas, estás muy cerquita, vos veías todo. Sí, yo veía todo, veía todo y por eso te digo que los regimientos de Gurkas existían, yo los veía venir, hacía 300, 400 metros, ahí entraban a lugares minados y vos lo veías que explotaban, volaban y llegían. porque antes de grabar hablábamos de esto que se habla de, todo está clasificado, los archivos de las Malvinas, no se saben números exactos de parte de ellos, pero por muchos años, ¿no? ¿Hasta cuántos años está clasificado? 32. 32 años, o sea, pero siempre me llamó la atención que se habla de 600, más de 600 argentinos caídos y más de 200 británicos, pero en realidad no dan los números, digo, con tan pocas bajas las recuperaron. Cuando vos mirás... Las muertes fueron mucho mayores por parte de los mercenarios, digamos. Yo creo que sí, con solo mirar los videos que muestran cuando las embarcaciones explotan, se hunden y vos ves que hay muchos nepaleses que salen con los rostros que son, digamos, únicos, que no es que te podés confundir, que son inconfundibles, te das cuenta que había todo, una logística y un grupo de ejércitos que ellos reclutaban para... Eran la carne cañón de ellos. Sí, eran la carne cañón, los mandaban al frente, eran los primeros que combatían, los primeros que caían. Ya te digo, yo los vi y me queda grabada la imagen que entraban a campos minados y volaban. Yo decía la puta y uno tiraba y bueno, nada, pero este... ¿Vos viste a los... gente con rasgos asiáticos? Los vi por televisión, después vi el grupo de gente que avanzaba y volaban los campos minados, eso sí lo vi. O sea, no fui a corroborar si eran asiáticos o no, pero este... después obviamente cuando se produce la rendición ellos tienen la policía militar que hace un sobrepasaje sobre las primeras líneas y llega la policía militar y empieza a poner orden a los, digamos, a los militares que se rindieron. ¿Cómo los regimientos que más reconocimiento o más combates de carnizados tuvieron en argentinos? Yo recuerdo mucho el BIM, ¿qué más, qué nombres así tenés? Los libros y yo también estuve en el BIM 5, que era de infantería de marina, ellos estaban muy bien equipados y muy bien instruidos. Tengo que reconocer, yo soy de ejército, pero yo he estado con ellos porque yo llevaba elementos de comunicaciones para poder comunicarnos y estaban muy bien instruidos, realmente. Yo, el resto de los regimientos no he podido profundizar un poco más, pero sí el BIM 5. ¿Cómo fue tu experiencia en el combate? Ahora sí. No, mi experiencia en el combate, o sea, mi rol era el oficial de comunicaciones, yo tenía que mantener comunicadas todo el desplazamiento de la unidad en el terreno, el desplazamiento que iba de 60 kilómetros de donde estaba una sección a donde estaba otra, en un lugar, en otro, generalmente caminaba 16 kilómetros todos los días, 20, me subía al camión del rancho que llevaba la comida, entonces me dejaba ahí, después volvía caminando, arreglando las comunicaciones, los cables, obviamente que sufrí bombardeos, tiros del enemigo, tiros de propia tropa, todo, uno repelió también, pero es eso, no estuve como una unidad de infantería porque no era mi rol como una unidad de infantería en el combate cuerpo a cuerpo, pero sí, este rol que tenía me dio la posibilidad de tener una visión general de las cosas, porque generalmente cuando vos vas en estas unidades vos ocupás una posición y te quedás ahí, te quedás ahí fortaleciendo, enmascarando, tratando de que sea, digamos, de sufrir la menor cantidad de heridos, pero te quedás ahí, yo tenía que andar por todos lados, o sea, era un privilegio pero también era un martirio porque no descansaba nunca, entonces, ya te digo, elementos para movilizar no había, así que hacía dedo, me subía a un camión, me bajaba en otro lado, salía, a veces he salido a la noche a arreglar cables que no se comunicaban y la propia tropa me tiró, casi me matan, bueno, en fin, era muy, digamos, por eso digo que la guerra se enmarca en lo que uno vive, o sea, yo no puedo decir cómo combatieron en primera línea porque no estuve en primera línea. Viste que se habla de los ingleses, los burkas, los mitos, de la oreja, también había una especie de mito por parte de los argentinos que se han corrido y los correntinos, ¿fueron tan bravos los correntinos? ¿los viste muchos correntinos? Los he visto de paso, no los vi en acción, no podría decir que sean, que sean, tengo sangre correntina porque mi padre es de Goya, Corrientes, así que tengo un aprecio especial, no tengo ninguna duda de que han dejado todo, es muy nacionalista el interior del país, Buenos Aires y el interior, hay más sentimiento en el interior ya desde la música que escuchás, el folclor, entonces, es como, hay una impronta, por lo tanto, no tengo dudas que han dejado todos los correntinos, no tengo dudas. ¿Cómo fue el día de la rendición? ¿Cómo lo viviste vos? Fue un, digamos, un encuentro de emociones porque uno ya estaba cansado, o sea, tantas cosas, que, tanto, tanto, tanto trabajo que por ahí no se podía ver bien reflejado, estábamos cansados, teníamos hambre, por ese lado, esa fue una sensación, por otro lado, una frustración enorme, de decir, todo lo que me esforcé, todo lo que me sacrifiqué, mis compañeros que murieron, en la unidad nuestra murió un oficial, dos suboficiales y siete soldados, entonces, murieron en vano, ¿por qué nos rendimos? ¿por qué nos seguimos? Y por otro lado, decir, bueno, terminó, y si estoy vivo y sano, entre comillas, será que ya la cosa no va más. de repente, tener ese sentimiento, decir, bueno, ¿por qué no nos armaron a los oficiales y nos mandaron al frente para que sigamos combatiendo? Pero creo que fue una muy buena decisión, digamos, y se evitó muchas muertes terminar la guerra, por más que el dolor que tenemos todos, digamos, a nadie le gusta perder, pero, ayer en un acto decían que todos ganamos, los veteranos ganamos en reconocimiento, en ser parte de la historia, duele un poco. Si bien, el soldado inglés respetó las convenciones, fue hostil un poco, ¿no? Vos estuviste un mes más de prisionero de guerra, ¿cómo se comunicaba? ¿no? O sea, supongo que no sé si tenías inglés o... ¿cómo era el trato? Bueno, yo particularmente no estuve más tiempo en prisionero, yo fui uno de los primeros contingentes que vuelve. El trato con los oficiales justamente fue bueno, fue imperativo, pero bueno. es más, cuando nosotros te produce la rendición, nosotros vamos, hay un puesto de control y luego el lugar de prisioneros era el aeropuerto, 16 kilómetros, en este puesto de control a los únicos que nos dejan con las armas es a los oficiales. ¿Nos dejan mantener las armas? Nos dejan mantener las armas, que era la pistola que tiene un montón de significado, es que vos sos el que tenés el control, vos sos el que tenés que mantener la disciplina de tu tropa que está abajoneada, eso muestra digamos subordinación, respeto, respeto de los ingleses hacia el oficial y bueno, y pasamos con las armas, después cuando nos embarcan ya en el Canberra, sí, obviamente tuvimos que dejar el armamento y nos embarcaron, pero en general fue fue un trato insisto, para este grupo en el donde yo estaba fue un trato normal. Bueno, la historia es así cuando decidimos, bueno, cuando vamos a Malvinas, generalmente por tradición el oficial más moderno que significa que es el que recién llega, es el abanderado de la unidad. A mí el jefe me entrega la bandera, aparte de mi equipo, aparte de mi gente, me dan la responsabilidad de cuidar la bandera de guerra. La bandera de guerra es lo más sagrado que hay para un militar, es lo más sagrado que existe. Llegamos a Puerto Argentino y yo dormí prácticamente una semana con la bandera, la tenía en mi carpita, la cuidaba, la tapaba para que no se moje, no se arruine. Una vez que tomamos posiciones cada uno en su lugar, la bandera que da el resguardo es el jefe. Termina la guerra, nos desplazamos al lugar donde era la reunión de prisioneros y en el momento en que nos ordenan en bancar, mi jefe me llama y me dice tome, acá tiene la bandera, usted va a ir marchando adelante de toda la unidad en estos 16 kilómetros hasta que lleguemos al lugar de embarque. Por esto la bandera y empecé a desfilar 16 kilómetros con toda la unidad atrás mío. Llegamos al lugar de embarque, subimos al primer barco, digamos que era el transbordador al canberra a mí hay algo que no me gustó en todos los movimientos antes del embarque entonces voy al baño saco la bandera me la pongo debajo de la ropa y le pongo la funda al mástil. Bueno, subimos al barco ahí los ingleses se dan cuenta que yo tenía la bandera me llaman aparte me piden la bandera yo les digo que no me la vuelven a pedir me empiezo a forcejear cargan me apuntan me dicen si no nos da la bandera te matamos ¿cuál es el tema de ese momento? Hasta que uno no pasa por la cruz roja vos no estás como prisionero de guerra no estás anotado como prisionero de guerra así que tranquilamente me podrían haber matado y tirado al agua es así pero bueno entregué el mástil ellos no se dan cuenta que no estaba la bandera ahí se llevan y bueno yo me quedo con la bandera después vuelvo y ahí es como todo ¿no? se produce un bache mental la tenía tanta presión tanta angustia que lo único que recuerdo es que bueno que se entregó la bandera en la unidad cuando volví y que la bandera que hoy está en la unidad es la que fue a la guerra y traje de la guerra eso me costó contarlo 40 años hoy lo puedo contar un poco más like pero para poder contar eso tarde 40 años igual que cambié un relato yo siempre dije quiero morir en Malvinas hubiese preferido morir en Malvinas y no que me asalten y por el celular me maten hoy digo gracias que no morí en Malvinas tengo la familia que tengo conozco infinidad de otras experiencias pero no no viene al caso yo te voy a contar lo que me pasó a mí ¿cómo ves hoy el tema Malvinas? ¿ves que un día la diplomacia puede puede lograr algo? yo espero que sí yo espero que sí yo espero que alguna vez ya no lo veremos nosotros pero mi generación pero yo creo que va a llegar un momento en donde el reclamo avance pacíficamente y y el mundo por ahí tenga otras expectativas otra orientación en donde ya las colonias no 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 existan más y que nosotros podamos recuperar esas tierras que nos pertenecen histórica geográfica y desde todo punto de vista lo que pasa que detrás de Malvinas hay muchas cosas no son nada más que las islas hay una posición geopolítica la proyección sobre la Antártida el paso entre el Atlántico y el Pacífico o sea no son las islas nada más no es es lo que de menos las islas claro sí sí es más lo que yo noté es que los kelpers el mayor miedo que tienen no es una nueva invasión argentina sino que los ingresos un día digan como dijeron en muchos lugares no nos vamos la guerra un poco los puso en el mapa también a ellos ¿no? sí los puso en el mapa por ahí les dio mayor protagonismo para la misma Inglaterra pero los puso en el mapa para todo para Rusia para China o sea todas las potencias mundiales que nada esperemos respeten la soberanía pero es como vos ponés digamos a la vista de todo que ahí hay un potencial enorme insisto desde el punto de vista geopolítico en la una charla que hiciste con un amigo hablaban con un compañero tuyo que decía que no que no hay día que no pase sin recordar el momento de la de la bandera británica ¿es realmente así? ¿todos los días un recuerdo de Malvinas tenés? sí todos los días hay un recuerdo de Malvinas en los momentos que que uno vivió en los momentos difíciles cuando descubrís que en un bombardeo muere gente que estaba al lado tuyo y a vos no te tocó cuando te dicen que terminó la guerra cuando nada cuando te hieren y seguís para adelante cuando pensás en tu familia cuando cuando tratás de sostener a ese grupo de soldados que tenían un año menos que yo yo era oficial pero yo era tenía que tratar de sostener para que no se me caiga ninguno y sigamos trabajando en la tarea que teníamos que hacer que no era fácil apoyados por los suboficiales que también tenían esa impronta de cumplir con la misión que teníamos y bueno es llega cada tanto uno se despierta y bueno recuerda y revive recuerda y revive revive esos momentos que que te llenan de orgullo y que te llenan de ansiedad y a veces de viste de sufrimiento al volver tú sufriste mucho cuestiones de la salud mental si este en principio en principio no la verdad que es como que superé todo si lo que más sufrí es la falta de reconocimiento yo digo regreso sin gloria le puse un tip cuando yo volví es muy corta la historia yo regreso en Canberra me suben a un avión me mandan a a Campo de Mayo en ese momento mi madre me al día siguiente usted era el 20 de junio me va a saludar pero de ahí me ordenan que tenía que ir a Mar del Plata esa misma noche tenía que ir a presentarme a Mar del Plata que era la unidad donde yo estaba así que a las 23 15 sale el tren a Mar del Plata y yo digo yo venía de una guerra y mi mamá le hizo caso al ejército de mandarme a Mar del Plata yo le hice caso al ejército de ir solo a Mar del Plata me subí al tren y me fui llegué obviamente no me esperaba nadie me tomé un taxi el cuartel de Mar del Plata está a 20 kilómetros digamos está en el medio entre Santa Clara y Mar del Plata está ahí en Camel llegar a la guardia bajarme y usted ¿quién es? le pregunté yo soy Jorge Leiva que vengo de Malvinas ¿cómo que vengo de Malvinas? ¿qué hacían Malvinas? estaba en Malvinas estaba combatiendo ah bueno sí, sí pase, pase caminar hasta el alojamiento que teníamos solo y tirarme en una cama y pensar esa falta de tacto de reconocimiento de un abrazo algo de afecto o sea venía de una guerra no venía de vacaciones bueno después obviamente que lo superás y después nada seguís la vida normal te lleva a superar cosas pero con todo lo que viviste quedan heridas que no sanan nunca más no le desearía a nadie que vaya a la guerra porque no vuelve igual allá queda una persona que no es la que vino acá y el que se fue no es el que vuelve Jorge subimos para cerrar subimos del ascensor y me dijiste lo importante que nunca se deje de hablar de esto ¿por qué? hay que siempre revivir rememorar recordar porque es la historia viviente es San Martín cruzando los Andes es roca en la conquista del desierto y nosotros estamos vivos y lo bueno es que en este diálogo que uno pueda expresar y contar en primera persona hoy que está tan de moda la primera persona en todos los ámbitos es bueno saber que no es solo el hambre el frío y pobre los chicos no, no o sea hay otras cosas hubo otras cosas y que la política no invada alegremente el hecho de Malvinas que es superior a cualquier partido político entonces no podemos politizar con esto porque hubo muertos que vivían su vida por la patria entonces la obligación para mí de los políticos es mantener viva la llama de Malvinas pero no para que honren al veterano ah mirá este estuvo mal no, no, no a la causa Malvinas y a los que murieron en Malvinas y a los que volvieron y por problemas psicológicos y de falta de reconocimiento y falta de afecto y falta de todo se suicidaron y y ahí hasta daría vuelta la 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 digamos el foco ocupémonos de los que están vivos o sea los que murieron son héroes o o o o o o o